Y llega, para ustedes, Luciano, para que nunca me olvides, como la primera vez mi amor Y las palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, ea, ea Y dice, así Tus besos de miel, tu cuerpo de mujer, tu imagen angelical Tus besos también, solo quiero recorrer, mis dedos por tu piel Mis ojos ya te ven, te ayuda en la cama, ardiendo de placer Tu cintura tan delgada, tus labios que me llaman, diciendo que hacer Continúa la cumbia con todos ustedes, de San Pedro con amor Y dice el color Fue mi primera vez que en las heces me mataban Mi primera vez Fue mi primera vez que había otro cuerpo en mi cama Mi primera vez Fue mi primera vez que una mujer acariciaba Mi primera vez Fue mi primera vez Y el deseo no se acaba No, 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 no se acaba Para que nunca me olvides De San Pedro con amor Continuamos con la cumbia Y arriba, y arriba Y sigue, y sigue, y sigue la cumbia Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Tus besos de miel, tu cuerpo de mujer, tu imagen angelical Tus besos también solo quiero recorrer, mis dedos por tu piel Mis ojos ya te ven, te ayuda en la cama, ardiendo de placer Tu cintura tan delgada, tus labios que me llaman, diciendo que hacer Así, así Hay amor Como la primera vez Y dice el coro arriba, arriba, arriba Fue mi primera vez que en las heces me mataban Mi primera vez Fue mi primera vez que había otro cuerpo en mi cama Mi primera vez Fue mi primera vez que una mujer acariciaba Mi primera vez Fue mi primera vez Y el deseo no se acaba No, 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 no se acaba Y sigue el ritmo Y sigue el ritmo De Luciano con amor De San Pedro San Pedro, querido Y dice fuerte Fue mi primera vez Fue mi primera vez que en las heces me mataban Mi primera vez Fue mi primera vez que había otro cuerpo en mi cama Mi primera vez Fue mi primera vez que una mujer acariciaba Mi primera vez Fue mi primera vez y el deseo no se acaba No, 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 no se acaba Y se acaba No, 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 no